Hoy, a través de esta oración, quiero que recibas paz si estás en medio de una tormenta. No importa qué tan fuerte sea la tempestad ni lo fuertes vientos que golpeen a tu vida. Aún así, Dios quiere darte su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sólo viene del poder y la misericordia de Dios. La cual es una paz que nadie nos puede quitar. Aunque toda nuestra vista parezca devastador, Dios puede darte paz en medio de la tormenta. ¿Cuál es tu tormenta en estos momentos? Sólo tú y Dios la saben, y eso es más que suficiente. Normalmente las tormentas son pasajeras y duran un escaso momento. Y después llega la calma. Pero hay otras veces donde su duración es más larga. Y es porque Dios nos quiere enseñar algo a lo cual nosotros debemos estar atentos para poder comprender lo que nuestro Señor nos quiere decir. ¿Qué tormenta ha llegado hoy a tu vida? A veces Dios permite tormentas sobre nuestras vidas para demostrarnos que Él es nuestro único refugio y que debemos volver a Él. Cuando tú tienes fe y tu confianza está totalmente puesta en Dios, te das cuenta que las tormentas que llegan a tu vida tienen un significado profundo. Y es ahí cuando en lugar de pedirle a Dios que te saque de esa tormenta, le pides que te permita aprender lo que Él nos quiere enseñar a través de esa situación en especial. Cuando comprendemos esto, nos arrodillamos y pedimos solo una cosa, su divina paz para poder pasar la tormenta en tranquilidad. Y que a pesar de que lo fuerte viento golpee en nuestra barca, nosotros podamos permanecer tranquilos y confiados en que Dios está a nuestro lado, cuidándonos y abriendo camino para mostrarnos los grandes planes que tiene para nosotros. Tal vez hoy estés pasando por una tormenta en tu vida, una tempestad que vino a sacudirte y a moverte del lugar en el que estabas, donde aparentemente todo iba bien, pero hoy debemos pedirle a Dios su sabiduría para poder entender y escuchar lo que Él nos quiere decir en este momento. Porque llegará el momento donde veamos que el cielo se oscurece y que las nubes grises no nos permiten ver un panorama alentador, donde el agua cae en gran cantidad y el viento sopla sin cesar. Pero a pesar de todo eso, Dios nos dice que guardemos la calma, que no tengamos miedo, que no dudemos, sino al contrario, que depositemos nuestra confianza en sus manos y Él nos ayudará a tener paz en medio de la tempestad. Jesús hoy está en tu tempestad. Él está en medio de tu tormenta contigo y quiere tomarte de la mano y decirte, no tengas miedo, yo estoy contigo. Jesús te llevará de la mano a su barca y Él te protegerá y te dará su paz mientras pasa la tormenta. Confía y guarda la calma en Jesús, quien hoy está contigo, para demostrarte que a su lado estás seguro y a su lado podrás tener paz en medio de la tormenta. Ojalá que estas palabras te hagan recordar que aunque haya dificultades en la vida, Dios nos puede dar paz. Confiemos en Él y tengamos paciencia y fe, porque pronto podremos darnos cuenta cuáles son los planes que nuestro Señor tiene para nosotros. Que Dios te bendiga, te guarde y hoy más que nunca puedas sentir su paz forzarse en tu alma. Bendiciones. Bendiciones.